bueno pues esto los primeros vídeos de como de como de la jalada ahorita ahorita es de la jalada papá estos los primeros vídeos de la jalada mire de la jalada de que de de lámina pero nosotros no nos importó nada cámara nadita nadita miren como está lloviendo porque nosotros nos ha mandado una misión la misión de nosotros es ya hemos completar la papá no es que fíjense que fíjense que algo que hacemos nosotros es que decimos tal día vamos a hacer tal cosa vamos y llueve truene relampague siempre hacemos la cosa porque ahorita está cayendo una lluvia camarada que no tiene una idea y cómo están las calles y la calle ahorita está bien bien mojada y obviamente porque está lloviendo no pero por allá trataba unos solores que como que el agua estaba sí 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 y el agua llenito de agua sí y o sea que se está así sí sí exacto más la zona como de playa zona turística zona turística como que por las nubes como que aquí se levanta y hay ligero bota el agua no hombre pero lo bueno que lo bueno que ya vamos adelantándonos un poco y creo que va a faltar otro viaje verdad sí porque miren 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 allá viene el otro carro mírame allá viene bien mojado y nosotros la ventaja que tuvimos fue que porque traigan a papi chugas y papi chugas siempre anda esta bolada carpeta ay ni grabar los pude ni se acortaba baja ni se acortaba de la carpeta no nadie cree que ya no está lloviendo ya quitemos esta carpeta pues es que es que es calor ella está bicho el paloruda toda la lluvia cuando todo fue toda la lluvia cuando todo fue pues es que ella es la que nos va guiando esta es la que nos va guiando porque ella conoce dice el almendro miren la gente la conoce miren miren que pasa bicho miren como esta miren que poquito ha llovido aquí miren miren porque este hijo como que es la jungla miren si ha llovido pero dice chugas que está mojado está mojado porque ha llovido vamos ruta a los almendros ruta a entregar no entregar no que a dejar digamos como adelantándolo para mañana porque mañana no alcanzamos a hacer todo prácticamente si dejamos solo el día de mañana para esto no se alcanzaba claro entonces lo estamos adelantando ahora y mañana ahorita lo vamos a ir a meter solo la entrega ajá es cierto pero Faye sabe donde vamos a dejar esto porque mañana ya solo la entrega de muchas cosas muchísimas ajá muchísimas cosas porque esta gente si necesita baja baja ahora que esta lloviendo aquí imagínate gracias a los suscriptores si lámina ya la gente ya no se va a mojar los techos se les baja y ahora que esta ya vamos a ver que ahora que esta lluvioso como es que la gente ha sufrido ya vamos a ver si y sin querer imagínense nosotros vamos a dejar esto veníamos ajá porque mañana iba a hacer la entrega pero hoy que esta lloviendo para que la gente los suscriptores esa gente que ha mandado ayuda se fijen para que es la necesidad ajá porque ya ya se esta llevando a cabo ajá prácticamente ahora lo que vamos a hacer es ir a dejar todavía falta un viaje mañana se trae los víveres los víveres las camas y los cabeteros los cabeteros los cabeteros también los dulces también la comida para los perritos ah 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 vamos a ver si miran los perritos ah que hubiéramos traído ahora eso no sabía yo hubiéramos traído ahora no mañana vienen aquí ahí en el chile manejando viendo el sapo el pey y el pollo prácticamente ahorita los víveres solo traemos todos si que traemos allá vienen enguerreando viene la ale no viene no allá viene la la loca la ale la ale la alejandra la alejandra ah de verdad pero ella quiso mojar a la cabina ah es cierto ella quiso mojar y aquí va la guía la guía la guía la jessica jessica como vamos ahí comandante ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi que paso dale cúbrese dale dale ay ay ahora ay ¡No! ¡Nosotros no! ¡Nosotros somos inteligentes! ¡Nosotros le pusimos una carpeta! ¡Gracias hermano el pollo! Es que hay muchos brincos aquí en el carro Hay muchos tumulos Hay muchos tumulos Pero bueno Ya cuando Ya cuando lleguemos por allá, ya cerquita Vamos a seguir como grabando y todo eso Miren, miren las calles como son aquí Están bien barriosas ¡Barrosas! Es que aquí si hay ruido Es que si prácticamente esta gente si sufre de eso Hay mucha necesidad Mucha necesidad y la verdad que Ay para estos tiempos Más ahorita que hay temporal Para este tiempo es bien difícil porque digamos, cuando así digamos se le mete como arriba el agua Una de las cosas que yo he visto que en estos tiempos casi no visitan las playas y prácticamente esta gente vive de eso de las playas y todo eso no entra turistas no entra nada pues entonces como pasan este imagínate la lluvia y los niños que comerán o sea nada para la pepa Y también imagínate andar caminando en estos grandes porque no creas que la gente va a tener moto o carro para venirse para acá Ajá también caminar como ocurre a Ojalá Míreme como un lo siento porque si muevo la cámara es porque hay muchos túmulos pero ya vamos a llegar a la misión Gracias a Dios A ver hay gente que ay 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 hay gente que se alegra ya no es importante la lluvia nosotros también pues si va a llegar una persona a ayudarnos crepe ah va a llegar una persona desde ahí mismo cuando yo si pues claro va a ir a la ayuda del crepe claro claro si esa gente es bien agradecida ay 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 pero Jessica vos si querías venir va si ah si porque no no fíjate que no no es paja no es paja porque cuando dijo dijo Johnny para ir a cambiarse dijo fue la primera que salió y mira como viene ajá no yo le digo a dejar la lámina vamos y fue la lluvia guapa vengo me dijo dale así no dice no dice no dice el chuba el que pensó que pasa en salvador iba a decir es que habían dicho que pasa en salvador uno también si oye si te la hacen ya la mano y mira ah bueno es más que no duele meter los zapatos ya sea por ayuda no duele meter los zapatos a lobo no 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 pero pero yo todavía le dije que se cambiara no no la otra vez la otra vez yo traje los zapatos blancos y solo solo los lavé y ya y mira ahora lo que traje guache enginado me vine porque esas si son buenas yo traje los truq truq los truq los truq y por cierto este chugar cuantas docenas cupieron aquí aquí van 30 docenas 50 porque estas con media por eso van 60 rollos y 30 docenas ah 60 rollos y media 30 30 docenas ah eso chugar aquí van 50 50 docenas cabales y falta otros viajes falta otros viajes y cuantos rollos van aquí 30 30 y allá en otros carros 60 y media y hacen 30 docenas ajá y allá van 50 docenas cabales ah y cuantos rollos van aquí aquí 60 60 ajá 60 rollos ajá ajá yo me equivoqué yo lo dios todo rollo va de media docena dos rollos hacen una docena no mira los machos los rollos hacen una docena ajá o sea que en un rollo van 6 láminas ajá cabales ajá y en un rollo van 12 en dos rollo van 12 mira diablo sabe que no machito que pasó cubriéndonos que no vamos a ir a fumar ajá ajá esta es la gota hasta el tema es cierto es cierto no se puede mojar no no mira que la vía se calla la vamos a ver pero si vos ves aquí ya llovió solo vino franklin y aquí se fue el agua mira ya no se ha ido ajá ajá el que muesta es una tele ajá 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 miren ajá ya vamos a llegando ya se aproxima ya que a los bichos dejaron venir en moto si la llanta aquí es malísimo la llanta ya vamos a dejar un rato con una mala una mala una mala una mala una mala no primeramente ellos que no pero ellos se vinieron en moto porque allá no estaba lloviando ah también si y aquí está cayendo un aguaje camarada aquí pero se siente bien pero ya casi vamos llegando pero que preferís andar de agua al calo o de abajo del agua eh debajo del agua a mi me falta el agua yo creo que es debajo del agua porque el sol te deshidratar y todo yo también el agua y el agua ya te van a ganar más de trabajar ajá bueno ya vamos llegando camarada ya vamos llegando ya vamos llegando casi vamos llegando casi vamos llegando casi vamos llegando gracias a dios entonces están viendo las casitas estas son las mejorcitas que se ven por aquí si si lo que tiene es un poquito de mandarita ajá ya te digo del tabón del tabón del tabón uyyy uyyy miren pues ya de aquí ya comienza ya comienza a verse muy lado ya comienzan a a verse vaya y ya con esa lámina ya con esa lámina ya con esa lámina se va a ver chulada chuladísima los techos o alrededores el techos el techos así ahí está la abuela abuela saluda abuela ven así primeramente dios se vean las casitas ya es mejorcita se te say es que está tomando cafecita la abuela si es el agua de cafecito le apuesto que si vamos nosotros es que quiere que te vayas de aquí para que le de café apuesto que si vamos nosotros nos da café Prácticamente ya llegamos Sí, prácticamente que sí Ya vamos a llegar Bueno, cuando ya estemos ya cerquita, cerquita de llegar Vamos a seguir en el otro video En el otro video